Vamos a empezar los dejo dejo en el partido, con el tercer punto de la parte de la gente que es un gol, dentro de la reposantera media, a la mitad de distancia en el lado del área que aparece, uno hace un punto de frente ahí, y es un punto de contacto, y de esta manera que se creería o lo rápido. Mira, hasta me voy a arreglar el perro, el afro acá Para ver, para ver, para ver un poquito bonito ¿Me entiendes? Porque, no, no estoy enojado Yo no me puedo enojar por algo que yo definitivamente Sabía que iba a suceder Yo le dije a ustedes, miren Honduras tiene muchas posibilidades de no ganar un partido Esta selección es una basura Esta selección no sirve Es que cuando tienes técnico mediocre Vas a convocar jugadores mediocres Y cuando convocas jugadores mediocres Implementas un fútbol mediocre Cuando tu cuerpo técnico es mediocre Los resultados tienden a ser a resultados mediocres No se ilusionen Yo se lo dije a ustedes de hace un día Pero ustedes siempre siguen creyendo Que yo soy un héroe egoísta Que soy un héroe envidioso Y por lo tanto yo no Yo le tengo miedo Envidia a Diego Vázquez Diego Vázquez no es técnico Señor, él dirigió acá Porque los Atala y el Pollo Suazo Hicieron el trance para que él dirigiera Con un título falso Ojo, con un título falso señores Un título falso Solo en Honduras Varios técnicos han dirigido sin título Y muchos han dirigido con título falso Tocelo ganó tres campeonatos con Olimpia Sin ser entrenador Sin tener título Diego Martín Vázquez se hizo técnico en Honduras Sin tener título Entonces, ¿cómo es posible que nuestro federativo Hayan convocado a un técnico Para la selección nacional Lo hayan contratado Con problema de título Y van a obtener buenos resultados No señores, no es así No es así Se lo vuelvo a repetir Miren, miren El programa hoy es libre Si ustedes están decepcionados Es porque son unos pacos Si ustedes como seguidores de este programa Están decepcionados por la boleada O están tristes O están sorprendidos por la boleada de México A Honduras hoy Están totalmente perdidos Están totalmente confundidos Yo se lo advertí Yo se lo dije Señores, esta es una buena vergueada Le dije yo a ustedes Señores, esta selección de Honduras no va a nada Hoy le digo Buenas noches Buenas noches, buenas noches Dímelo mi pana Es una vergüenza Es una pena Mi pana Es una pena Bien dijiste que Solo era de paso la selección O la pasearia Ok mi pana Mi pana, mi pana Mira, este Sí, pero sé rápido mi pana Porque aquí es una locura Ahorita la llamada y los mensajes Dímelo ¿Qué te pareció esa 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 La verdad es que Mejor que lleve un montón de piedra Ok Hay que ir a buscar al río de Trujillo Al río de Cristales Gracias por llamar Entonces Mira Ustedes querían que le dieran oportunidad A Jorge Álvarez Hoy fue un desastre Querían que le dieran oportunidad Al Toro Benguche No ha despertado Al Birelis No evoluciona su maldito juego Su maldito estilo de juego David Flores Desconectado de la realidad Los laterales Tanto derecho como izquierdo No saben jugar la posición A Marcelo Santos Hay que buscar la manera De cómo armarle un clavo En Estados Unidos Para que se quede allá Para que lo metan a la cárcel Para que quede encarcelado Y no vuelva más Porque lo va a seguir convocando Este mediocre Aló mi pana Buenas noches Buenas noches Licenciado Pérez Dímelo mi pana ¿Qué te pareció la H? Mira Voy enojado Porque pagué una maldita estrada Para ir a ver gente mediocre Sin deseo de superación Con una mentalidad pobre Mira Escuchame Fuiste al estadio Sí, sí, sí Vamos saliendo ahorita Pero voy encabronado Y es un hambre del diablo Y por estar viendo Estos cabrones Que no saben Ir a un pase No saben completar Una jugada No rematan a Marco Insultar Pero insultaste a Diego Le gritaste a Diego Que es una mierda Le gritamos desde ahí De afuera Fuera Fuera Diego Este cabrón Es más necho Que esas mulas Que están ahí Santa Bárbara Que la mula Que votó a Genaro Sí, más Que es más necho Que la mula Que votó a Genaro Simón Mi pana Simón Mi pana Pero Diego Es una basura mediocre El entrenador Este hombre cree que con brujería Va a ganar la selección La selección puede ganar con esfuerzo Con entrenamiento Con dedicación Ok Gracias por llamar Mi pana Aquí tenemos otra llamada Buenas noches Esto se puso bueno Buenas noches Dímelo Mi pana ¿Qué habla Supremo? Mirave Hasta vos me tenés envergado Lo que es buena onda ¿Cuál primo? Mi pana Ya ven Soy Supremo Loco Que atajo de las pijas O soy jugador Ligo de la gran puta Mi pana Te veo enojado Mi pana Es que como no me voy a envergar Loco También me están haciendo amigos Ni jugué Loco Que me están comparando Con un jugador Ligo de la gran puta Están envergado Porque puta Me apague esa mierda De estar Para ver el partido Y esta tabla De la pija Son tan malos Pero que uno Ya ni sufre Espérate Espérate ¿Con quién te comparan Mi pana Decime ¿Con quién te están comparando? Con un basura ahí Que juega De lateral izquierdo Uno que anda el pelo blanco Todo Espérate Ajá Ellos dicen Que vos jugas como él Imagínate No Me están comparando Porque anda el pelo blanco Yo también Sí Es una falta Es una falta de respeto Es una falta de respeto Medio juego mejor Que si fuera la puta Que Rosales Rosales que se llama De Rosales Esa es basura Dale Líbera Está con botas envergado Te habla Supremo Saludo todo Ok 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 Mi pana Ahí está Mi pana La madre está enojada En la pared Pero ustedes se enojan Porque son pendejos Ustedes se enojan Porque quieren Yo se lo dije acá No apoyen la selección No levanten la mano Por la selección Que no sirve Hace siete meses Le estoy diciendo Con esta selección No va a ningún lado Porque tienen un técnico mediocre Un técnico transero Un técnico que convoca A los futbolistas Si el representante Le ofrece dinero Esa selección Con Diego Vázquez Y el próximo Que viene Es Pedro Troleo Ey Ustedes se fijaron hoy En cierto momento Que la selección de Honduras Quiso tirar pelotazos frontales Las eliminatorias No se juegan así señores El pelotazo frontal Es válido Para contragolpear Pero no como tu alternativa Tu arma principal Como para intentar Pasarle Por encima al rival Pollo Chepita Es el pollo más rico Cuando usted venga A Tegucía Alpa Cuando usted venga A la capital de Honduras Ustedes tienen que comer Pollo Chepita Ok En Comayagua Tenemos centro recreativo Jafami Visítanos A carretera Vieja Salida A Ciguatepeque Paraíso Bambú Es el lugar idóneo Que usted necesita Para pasar vacaciones En la montaña Estamos en Puerto Cortés Haga su espacio En Paraíso Bambú Ese es por Distribuidor de la marca Gocas Si usted tiene Su equipo de fútbol De natación Cualquier equipo Cualquier grupo deportista Que usted quiera Uniformar Vístalo con la marca Gocas De GC Sport Esa misma marca Que viste A la Real Sociedad De Tocoba Y a Potro De Olancho No se enojen Señores No se enojen Mira Como que es posible Como es carajo Que un equipo Te vaya a hacer En un partido importante Ojo En un partido importante Un gol Un gol Antes del minuto Señores Buenas noches Mi pana Dímelo Hola mi pana Te habla aquí Desde Michigan De popular Kevin Chávez Desde Michigan Mi papa Yo quería que nos metieran Siete De una vez siete Para que voten a Diego De una vez Ya es mucho ya La elección ocupa cambios Gente mejor Me entende Con experiencia Diego no tiene nada Experiencia Experimental es que lo mandan ahí Es un desastre Mi pana Pero vos no fuiste a Houston No mi papa Está muy lejos Y tampoco Iría hasta que Cambie de un entrenador Mira bien Pero el peor de ustedes acá Pero antes Diego es buena onda Diego es una buena opción Diego es mierda Técnico Diego es mediocre Diego no sirve Mi papa Yo soy de los más Fulmotagua Que te puedes imaginar Pero Anti Diego Muy bien Bueno mi papa Un saludo ahí Para el popular Givenchi Carlos Cano De aquí De Michigan Vaya por el pana Y al popular Camazucur Y hasta Columbo Jaya también Vaya por el pana Chavos Ey Hay que donar estrella Mi pana Mírame Para que este programa Crezca cada día Usted tiene que donar estrella Dona las estrellas Que usted crea conveniente Hay que donar Una tres mil estrellas Hoy señores Ey Habemos cuántos 1800 personas Empezó el desafío De la fiesta De la estrella Vamos señores Hay que donar Sus estrellas Mire de nada sirve Que yo esté acá De galeándome Con un poco de gripe De reniti Que ya que acaban Que usted dice Que yo paso drogado Cocaineado Marihuana Pero yo no uso droga Mi pana Solo que no soy Immortal Porque tengo reniti Mira mi papa Pero hay que donar Estrellas señores Hay que donar Estrellas Hay que donar La mayor cantidad Posible de estrellas Que usted pueda Que usted pueda Para que el programa Crezca Entonces ¿Qué es lo que Hay lo que Me fueron tantos errores Que dijo Mira 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 Pero aquí La llamada Están Y yo Y yo le voy a contestar La llamada Yo le voy a contestar La llamada Porque este programa Es totalmente Diferente a otro Buenas noches Dímelo Muy bien Muy bien Que hablo de acá De San José De Costa Rica Mi hermano Ajá Mi pana Como está ahí Como está Como está Como está El ambiente En San José Mira Mi hermano Te están vacilando Los ticos Mi pana Mi pana Ahorita Suelanme reír De los ticos Es que Que puta Es que acá se habla Que ahora Que Panamá Es el clásico Con Costa Rica Puta O sea Ya Eso Nosotros Ya 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 Que te pareció La H Mi pana Mira Te voy a decir Pero Yo soy Full hype Porque soy De la ceiba Mi hermano Full hype Y Diego Vasquez O sea Desde que Hubo en Victoria De tu madre Subido Yo creo Que vos Vos has Con él De un acuerdo No recuerdo Y yo creo Que vos A ver A lo que Me estoy A lo que Estoy comenzando Y no No era El técnico Indicado Yo para Darles la oportunidad Yo siendo Federativo A un Entrero Para estar En esta Mierda Le doy La oportunidad A uno De la casa De cuantos años Tenemos De no tener Un técnico Hondureño Sentado En la selección Quien fue El último Puta Somos La pena Y el alma De reír Mi pana Pero veo Que la madre Está molesta Pero por qué Se enoja Mi pana Si usted Ya sabía Que Te iba a pasar Porque Puta Estoy en la Se lo voy a decir Así Estoy En la casa Viviendo En la casa Del enemigo Directo De Honduras Puta O sea Soy el alma De reír De todo el mundo Si 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 Estás en la casa El enemigo De Honduras Si si Ahorita Ahorita Son un trapo Viejo Para los chicos Mira ahorita Ahorita Yo creo que Hasta Nicaragua Nos agarre Nos puedan bailar Y nos monta pía Ok mi pana Gracias por llamar Mi pana Gracias por llamar Ajá Saludos Saludos Ok Entonces así está Mira son tantos errores Mira primero Señores Si vas a jugar Una copa oro Si vas a debutar Ojo señores Y le voy a decir Una cosa a ustedes Yo le voy a decir Una cosa a ustedes Este México Que jugó contra Honduras Lo hubiera agarrado Reynaldo Rueda Aquella época Primitivo Maradeaga A este México Se le ve ese ganado Por goleada Es un equipo inocente Es un equipo tosco Es un equipo medio bruto El de México Es un equipo Que no está conjuntado Pero le ha pasado Por encima Una selección mediocre Como la de Honduras Buenas noches Limber ¿Cómo estamos? Yo estoy macizo Mi pana Ey que selección Más mierda Pero es que Mirave No damos vergüenza Si no que damos pena ajena Imagínate que los mexicanos Todavía invitan a Carlos Pavón Como comentarista Ese tipo Vos ves que los mexicanos Son jetones Y más la bailada Que los estaba pegando A México Pobre Carlos Pavón Es una pena ajena Por ese vato Ey Es que ese Diego Vázquez Loco Ese vato Si no lleva a Rudy A este el portero De ese argentino Que ya es hondureño Ya porque quizás Porque No se lo aceptaron Loco es Marcelo Santos Loco Que vato más malo Es ese Rubilio Castillo Loco estuvo Como un año Sin jugar un maldito partido Bueno No No tenía el equipo Imagínate Que amor con ese maldito Loco Jerry Benson Y parar una pelota Loco Son jugadores Que ese es el trabajo De ellos Loco Ok mi pana Gracias por llamar Mi pana Gracias por llamar Aquí me preguntan Lindbergh Debe seguir Diego Vázquez En la selección No es que Nunca lo debieron haber Convocado Diego Martín Vázquez No debió haber Llegado a la selección Nacional Nunca Nunca señores Nunca 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 Yo se lo dije a ustedes Pero como yo soy El periodista Y el negro más envidioso Y el más maldito de Honduras Ustedes me atacaron Ahí están los resultados Ahora Buenas noches Aló Buenas noches Buenas noches Buenas noches Esto es una locura Buenas noches No mi pana Y lo estás viendo No juega nada No juega nada Está mal dirigido Convocan cualquier cantidad Cualquier basura Que juega Fútbol profesional Y Honduras Lo convoca a la selección Ahora No quería decirlo No quiero decir Jacerías Amigo Pero que la aplica La selección De Honduras Amigo No Eso es lo que tenemos Mi pana Es el técnico Pero sabes que viejo Me gustó como jugó Pinto Así que venga Pinto No, no, no No me vengas con paja Mi pana No me vengas con paja Que Pinto ha jugado Un buen partido No me estén jodiendo No me vengas con paja Que Jorge Álvarez Ha jugado un buen partido Y me vengoché No me vengas con paja Ustedes que los futbolistas De Olimpia Han jugado un buen partido Jugaron como tradicionalmente Juegan el fútbol de Honduras Jugaron como tradicionalmente Están acostumbrados A jugar un fútbol mediocre Con el técnico Que lo dirige No me vengas con cuento Que Debron García Ha sido un defensa ejemplar No me vengan con cuento Señores No me vengas con cuento Yo creo que el único jugador Rescatable De la selección de Honduras Se llama el portero Porque él no tuvo Nada que ver en los goles Nada que ver Ningún gol es culpa De Buba López Ningún gol es culpa Ningún gol es culpa De Buba López No tuvo nada que ver En los goles Pero los defensas Y Pinto no pudo encarar No sabe Mira a ver Fue tan desordenado Que no se sabía Donde estaba jugando Si era por fuera Si era por dentro Si era media punta Si era al lado Del contención No señores Al Perelis Mira ¿Saben cuál es el problema acá? ¿Saben cuál es? Mira Primero Uno de los grandes problemas Del fútbol de Honduras Han sido esos directivos Delincuentes Mediocres Abusivos Malformados Incompetentes En que le dan La selección A Diego Vásquez Primera Primero El primer error Que se comete En el fútbol de Honduras Es que Cuatro directivos Drogados O Bebidos Bajo los efectos Al alcohol o de la droga Han creído Que Diego Vásquez Era el idóneo Para la selección nacional Una La otra El técnico Que ha sido un mediocre Absoluto Y la otra El técnico Que convoca jugadores Que no tienen nivel Para la selección nacional Y más la otra Hay que seguirle añadiendo cosas Que es un técnico Que los jugadores No lo quieren ¿Saben ustedes Cuál es el grito de guerra De Diego Martín Vásquez? Cuando los jugadores Están así en fila Y dan un paso al frente Eh Quieren que Diego Martín Vásquez Que los dirija Los dirija Hoy en el entrenamiento Si queremos No me estés jodiendo Diego Anda hartate a tu madre Diego Hartate a tu madre Diego Esto no es cuestión Mirame Mirame Diego La mejor motivación Que un director técnico Puede darle a su futbolista Es dentro del terreno de juego Que lo convenzan Con el trabajo Que demuestre Que es competente Que desde un inicio Le envíe un mensaje Claro ¿Saben qué señores? Conmigo Vamos a lograr El objetivo Yo voy a Trabajar Para que logre El objetivo Yo le voy a sacar El mejor rendimiento A ustedes Quieren que Diego Martín Vásquez Hoy lunes 12 de junio Los dirija En el entrenamiento Entonces ellos dicen Si queremos No me jodas Diego Sos un mediocre Sos afeminado Y un mediocre Estamos tan mal Mirame El fútbol de Honduras Se ha llenado De afeminados Y al final Ojo 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 Como Los afeminados Son corruptos Entonces en la selección nacional Hay corrupción Eso es lo que pasa Que hay una llamada Discúlpeme Discúlpeme Que no le conteste La llamada En su momento Pero esto es una locura Mi pana Dímelo mi pana Buenas noches Ok Se ha cortado la llamada Entonces ese es el problema Ese es el problema Ese es el problema Se pone a hacer Cambios estúpidos Cambios vagos Es un tipo Que no le entiende Al trámite Santo Dios Que entrenador Más despige este Que entrenador Más mediocre Señores Ustedes se pusieron A pensar Sobre los cambios Que hizo Diego Buenas noches Buenas noches Mi pana Habla como hombre Mi pana Encai no te escucho Dímelo Buenas noches El problema aquí en Honduras Es que el fútbol Lo han politizado Lo han politizado Y mientras los dueños No lo han agarré Con los huevos Y saquemos Directivos mediocres De la TENACUT El fútbol No va a progresar Porque aquí Solo va a cambiar Estar Para los equipos Olinka Y Motagua Entonces Por eso decíamos Cuando permitimos Cuando Echelato El fútbol Tienen que la dirección Que fue en España 82 Y llamaban jugadores Del vida Jugadores Por decir algo Ahorita Que ahí tenemos El equipo de volancho Hay buenos jugadores Que pudieron haber estado En la dirección Entonces los puestos Hablando Que políticamente Se ganan Agarrándose el huevo Y jugando Como hombre completo Entonces Pero cuál es el problema Que aquí El fútbol Lo han politizado Ok Aquí tenemos otra llamada Buenas noches Buenas noches Dímelo Mi pana Tiene 30 segundos Porque esto es una locura Esto da decepción Esto es una selección Eso ya Demasiado Mucha maldad En el país Los jugadores Están mal de la mente Gracias por ver Mi pana Esto es una locura Mira a ver Al final Fastidia tanto Al final Fastidia tanto Porque no jugaste Contra un rival Extremadamente poderoso Jugaste contra un rival Muy 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 Inocente Yo no sé Si ustedes están de acuerdo Conmigo O creen que yo estoy Ordenando para la mica Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hable mi pana Hable No tengan miedo Se pone a llamar Y anda con tantas pájanas Buenas noches Dímelo mi pana Es un desastre Es una decepción Lo único que podemos hacer En Estados Unidos Para que Para que No pudiera Algo pasura Me iba a ir al estadio A comprar boletos Así como hizo México Otro día Gente de Panamá Que no estaba en el estadio Es una recuerda Totalmente Así es Dejen los jugadores Solo contra Qatar Buenas noches Muy buenas noches Gracias por llamar Que tenemos otra llamada Buenas noches ¿Cómo estás? Tranquilo mi pana No Te llamo Oye Es solamente Para decir Entre estos segundos Lo que debe ser Honduras Debe cambiar Este técnico Pero ya Y su directiva De que la se pasó También debe cambiarlo Pero rápido Porque Si vivimos Así vamos No vamos a Si cambian el mundial No vamos a activar Ni una Copa América Nada O sea Es un desastre Lo que está por el mundo Así que el técnico De esta noche Pero ya No me quede Ok Ok mi pana Gracias por llamar Aquí tenemos otra llamada Esto es una locura Mi pana Buenas noches Buenas noches Dímelo mi pana No vale verga hermano Mira yo estoy A cinco minutos Desde el estadio Yo no regalo Para ir a ver A maletas A piedras No sirven No sirven No tienen ni sentido Para jugar Es demasiado Mejor que Hay que mandarlo Al Titanic Para que se hundan Y otra Si 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 sería mandarlo Allá mi pana No al Titanic No allí hombre En el Entre Castilla En el banco ese En la profundidad Allá entre Castilla Y Trujillo Gracias por llamar mi pana Aló Buenas noches Buenas noches Dímelo Para mi el error Nace con los federativos Que ponen a Diego Vázquez Que es un técnico Que no es respetado Por los jugadores Y lo que causa Es la división Del equipo Y el planteamiento Tantico un desastre No sirve como técnico Fuera De acuerdo con vos mi pana De acuerdo con vos Es un planteamiento vulgar Mira me dice aquí Me cuestionan por la camisa No mi pana Esta camisa Es la camisa Del GFC Brasilia Hoy clasificó A la semifinal Le ganó 1 a 0 Al equipo estrella De Roatán Entonces Como yo soy aficionado Del equipo de Brasilia Que mejor Hoy Mira me Lo que hubieran hecho Mejor hoy Es que hubieran armado La mejor selección De los muchachos Que están jugando En la regional Y hubieran ido A jugar contra México Por lo menos Se hubieran soltado Un buen bombazo A la meta Honduras Hoy no hizo Ningún maldito Disparo a la meta Santo Dios Como es posible Como es posible Señores No le vas a ganar Así a nadie Y saben Cuál es el pedo Ustedes vieron A la selección De Haití Ustedes vieron A la selección De Jamaica Ustedes vieron A esas selecciones Todo mundo mejora Todo mundo evoluciona Menos nosotros Saben por qué Saben por qué Se da la evolución En estas selecciones Porque los directivos Los federativos Le apuestan A buenos entrenadores Y los entrenadores Se dedican a observar A todo mundo Y convocan A los mejores jugadores De esos países A la selección nacional Acá no Santo Dios Yo recuerdo Cuando le dije A los federativos No contraten a Coito Que no vamos a ir Al mundial Por el amor de Dios No pierdan el tiempo Con Diego Martín Vázquez Traigan al técnico Idóneo Una sola Para que Implemente Invente En la Copa Oro Hoy Hoy Honduras Tiene Extremadamente Las posibilidades Mínimas De clasificar A la Copa A la Copa América Del 2024 Y claro señores Yo quiero que nuestros Futbolistas jueguen Esos torneos Se lo voy a repetir No sé por cuántas Tregésimas veces más Yo quiero que nuestros Futbolistas jueguen Esos torneos Porque es así Como sale al extranjero Pero con estos Entrenadores Es que no hacen caso Es que no hacen caso Como ustedes también Los aficionados Son unos buenos Pendejos Ahí van a ir a ver A Honduras Contra Qatar O contra Haití Van a ir a ver El próximo partido De Honduras Contra Qatar Van a ver Una selección Mediocre Un técnico Que no tiene idea Cómo Mira que no tiene idea Cómo separan 11 jugadores Dentro del terreno De juego Un técnico Un técnico que no tiene idea Cuándo y por qué Hay que hacer un cambio Cuáles son los objetivos De los cambios Seguir jodiendote la vida Con Rubiro Castillo Diego Martín Vázquez Con Jerry Bateson Esos tipos Hay que mandarlos De carnada Para sacar tiburones Seguir fastidiándote la vida Con Rosales Como lateral izquierdo En el primer tiempo Le pasaron por encima Hicieron lo que quisieron Con Rosales No te diste cuenta No te diste cuenta Ale y López Se llevó Todo el partido Caminando No era nada Un oso Después de haberse comido Unas 200 libras De salmones Comparado Al lado de Ale y López Porque el oso Cuando come Cuando está lleno Se acuesta Que no lo moleste nadie Él no quiere problemas Él no quiere guerra con nadie No invade terreno No pisa tierra Que a él no le corresponde No le quita el espacio Lo que él quiere es dormir Así jugó Ale y López Hoy como un oso Después que ha comido 256 libras de salmón Por eso yo le voy a decir A ustedes Siempre que el mejor técnico De Honduras Se llama Ramón Enrique Primitivo Maradiaga Porque comprime Y si no corres Te saca Si no entiendes El juego Te saca Entonces Todos los futbolistas Tienen que estar conectados Claro De pronto No vas a ganar Todos los partidos Pero no puedes perder De la manera En que lo hicimos hoy Señores La selección No puede perder De la forma En que se perdió Hoy Minuto Mira Solo se jugaban Creo que 56 segundos Y te hacen el primer gol Después te pasan Por encima Por la derecha Por el centro Por la izquierda El portero de México De Ochoa Nunca había jugado Tanto con la pelota Con los pies Creo que Ochoa Hoy tocó mal la pelota Que Jerry Benson Ochoa Hoy tocó mal la pelota Que Benguche Somos un desastre Señores Aunque usted no lo quiera entender Y después solo saben decir Que Limber critica Que Limber dice de todo Buenas noches Buenas noches Es un gusto Buenas noches Dímelo mi pana Después ustedes solo saben decir Este Limber solo sabe criticar Este Limber solo sabe criticar No señores No es cuestión De que yo solo sepa criticar Es cuestión Que de pronto Uno Hable basado en estadísticas Basado en momento Hoy La selección de Honduras No hizo ningún disparo A la meta Buenas noches Mi pana Desde Maryland Dímelo mi pana Pero es que Mira La generación que hay ahorita El defensa Más experimentado Que sacó Honduras Ahorita Era Marcelo Santos Con ocho partidos Con ocho partidos Ajá Mirados jugadores Se preocupan más Por andar Como que es la Como se llama la mierda De la alfombra roja Que tiene que ir bien vestido Que a dedicarse a jugar Luis Pega Que debutó Pelón Dedicándose mejor Con el corte de pelo Aquel Pelo de caca Pintándose el pelo En vez de estar concentrado En la selección Aló Buenas noches Sí Buenas noches Dímelo mi pana No Belinda Sinceramente Está decepción A la selección Estás incómodo Estás triste La verdad Es una pena La verdad Esos delanteros No La verdad Aquí en Honduras Hacen debates Pero fuera de aquí No sirven Son leños Me dice Aleixi Duarte No mi pana Ese es el bajo nivel De juego Que tenemos Sigan contratando Técnicos Mediocres Hondureños Directivos Sigan Sigan dándole Dándole proyecto A Héctor Vargas Sigan a ver Cómo les va a ir Sigan confiando Creyendo que Pedro Trollio Es la solución Sigan Ay que la verdad La verdad No Hay que cambiar De técnico Porque la verdad No No da para más Pues la verdad Ok mi pana Gracias por llamar Compartan la transmisión Señores Y también lo que yo quiero Es que ustedes Ey Hay que donar estrellas Señores Si no esta papada Se va a acabar Me entiende Hay que donar estrellas Señores Es que lo que pasa Que ustedes no han donado Estrellas Mi pana Hay que donar estrellas Pana Es que aquí hay que Hay que Hay que donarlas Hay que donar la estrellas Señores Hay que donar estrellas Usted done 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 Envíenos estrellas Al programa Al destudo Y también quiero recordarles En el mejor lugar En el mejor ambiente De la Real Sociedad De la Real Sociedad de Tocoa Brasilia De la Real Sociedad de Tocoa De la Real Sociedad de Tocoa Que contrataron Darse cuenta De la Real Sociedad de Tocoa De Tocoa Contra Martinica De la Real Sociedad de Tocoa Para que Diego Seleccionado Eso no le incomoda Eso le incomoda Es que yo no sé No sé No sé No sé Vamos a analizar El rendimiento De los futbolistas Ahora señores Porque ustedes ya saben Cuál es el vergueo Cuál es el relajo Del fútbol de Honduras Vayámonos ahora Al rendimiento De su futbolista Esos que ustedes pedían Esos jugadores Que ustedes creían Que iban a ser la solución Aló Aló Buenas noches Ey mi papá Dímelo mi papá ¿Cómo estás? Todo 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 Trani Todo ¿Y vos? Cool Macizo Ey yo te miro Un poco sofocado Ahí vos No mi pana Yo estoy tranquilo Mi pana Lo que para que Le estoy explicando A usted Cómo está la cosa De Honduras Para que ningún Otro pendejo Después lo esté Pajeando a ustedes Es que mira Lo último Que yo leí ahí Que Trollio Se ofreció Ajá ¿Y qué pensamos Si contratan a Trollio? ¿Qué te puedo decir Mi papá? Mira Vamos de mal Y peor Creemos Yo quiero Mira Yo quiero Que vos Subirás ¿Cómo te puedo decir? ¿Cuál es tu técnico ideal Pues para la selección? Mira mi pana Es que mi técnico ideal Era este Ricardo Gareca O estaba ese Dudamel Dudamel Creo Un 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 venezolano Que dirigió En Colombia Dirigió en Argentina Dirigió en Chile Dirigió con buen suceso A la selección de Venezuela Ese era mi técnico ideal Ay mi papá Pero esa gente Para atraerlo Vos sabés Hay que Hay que Hay dinero Mi pana Hay dinero Lo que para que Estos aquí se fueron Por la puta más barata Dale mi papá Anudo ahí Buenas noches Gracias 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 mi pana Entonces El rendimiento De nuestro futbolista Marcelo Santos Todo el mundo juega mejor Que Marcelo Santos En la posición De lateral derecho Usted Mariano Macías Edgar Estrada Alexi Arteaga Mira ve loco Eduard Doble Day Dice acá Ramón Hernández Rodrigo Álvarez José David Josué Mesa Kevin Hernández Todos ustedes Tienen mejores condiciones Como lateral derecho Que Marcelo Santos Hoy me fui a ver Un partido Interesante De las categorías Sub 14 Entre Motagua Y Tigres Vi Niño de 12 años De 13 años Con mejor talento Y mejores condiciones Que Marcelo Santos Espero que estos niños Cuando vayan creciendo Más adelante Tengan oportunidades Reales Para convertirse En futbolista profesional Porque talento De sobra Tienen Pero como el fútbol De Honduras Hoy Si un técnico Decide que Destacar Lo haces Si decide que no Te quedas en el camino Y si es afeminado Vas a tener que dormir Con él Y si es promiscuo Vas a tener que Prestarle a tu mamá Para que Para que jugues Buenas noches Mira mi papá Hay que Pues Ponerle videos En Youtube A la Barbie Para que Aprenda A tapar los espacios Como dejaba espacio El equipo de Honduras El trabajo técnico Hoy fue notable De parte de México Y eso que es Un entrenador Intertino O sea Que no es de muchas clases Pero le pasaba A la Barbie Por Por León Buenas noches Se lo comió Mi pana Gracias Buenas noches Buenas noches Tenemos otra vez Más acá Buenas noches Buenas noches ¿Qué hubo? Buenas noches Libre Pesar viejo Que barbaridad Este No En Honduras Pueden traer A Pez Guardiola No Pueden traer A Cholo Simeone Viejo Es que En lo técnico Y en lo táctico Los jugadores Que tiene Honduras Están Y en lo físico Hermano Están mataditos Neta Sinceramente No hay técnico Para la elección De Honduras Honduras Están quedando Vamos en un declive Vamos a cero Hermano Vamos De mal en peor Horrible Hermano Malo Malas cagadas Que hace Diego Que en vez de ir De ir De hablar con los jugadores Y decirles Lo quiero en la selección Dialogar con ellos No Se pone a hablar De Niel De los demás No Se resintieron a la verga La selección la mandaron a la verga Ya Entonces Honduras Pueden poner a Pez Guardiola Y a quien sea No va a haber nada De poco Hermano Gracias Gracias mi pana Entonces Que es lo que pasa Que es lo que pasa Desconectado Un equipo Tácticamente Superado En todos los sentidos Desorientado Desconectado Para marcar Fíjate que yo creo Que los jugadores También le quieren hacer La cama Este mediocre Que sería lo mejor Sería lo mejor Dejarse ganar Contra Mira Otra Propiciar Otra goleada Contra Contra Qatar Un equipo Sin química Un equipo bruto Un equipo desorientado Jugadores sin clase Jugadores sin inventiva Jugadores sin personalidad Jugadores sin criterio Jugadores sin carácter Dentro del terreno De juego Jugadores Con falto De inteligencia Digo Wow Como es posible Porque estos menes Visten la camisa De la selección De la manera Más fácil De la manera Más ordinaria Con el mínimo Esfuerzo ¿Por qué? Porque tienen Un técnico Que no sabe Lo que es jugar A este nivel Porque tienen Un técnico Que solamente Sabe hablar Barrabasadas Porque tienen Un técnico Que no sabe Dirigir Porque tienen Un técnico Un técnico Que llevó A todos sus amigos A dirigir A ser parte Del cuerpo técnico De la selección De Honduras ¡Ah! ¿Te acordás Diego Martín Vázquez? Cuando dijiste En la conferencia De prensa Si Lindbergh Pérez No se sale No voy a Hablar con los medios De comunicación Y le dije A la persona Que me mandó A decir Le dije A la persona Con que me mandaste A decir Que dijera Que te hartaras Tu madre Hoy Termino Teniendo la razón Mira No puedo dejar De criticarte Diego Porque vos Sos un mediocre Sos un mediocre Sos un afortunado Porque conociste Unos millonarios Acá Como Javier Atala Porque él es el que Mira a ver Porque a vos El que te puso En la selección nacional Tiene nombre Y apellido Se llama Javier Atala Él te puso En la selección nacional Y hoy Hoy la mujer Los hijos Deben de estarlo puteando Papá Porque pusiste Ese técnico mierda En la selección nacional Papá Que hiciste Que has hecho Papá Porque no lo corres Hoy los amigos De Javier Atala Lo están señalando Que hiciste Viejo Como te pusiste A creer Que ibas a poner Este tipo En la selección nacional Como técnico Hoy los periodistas Cuando ya ven esto Cuando por lo menos Intentan utilizar El sentido común Van a comenzar A cuestionar Javier Atala Pero aquí no hicieron Absolutamente caso ¿Verdad? Aquí nadie tomó En cuenta Lo que Algunas personas Dijeron Que lo que se venía Con la selección nacional Bajeza Futbolísticamente Hablando Entonces Querían a Jorge Álvarez Hoy Estuvo desconectado Descontrolado Jorge Álvarez Jugó Como normalmente Juega en Olimpia Quiere tirar El pelotazo frontal Querían José Mario Pinto Desastroso Querían a Jorge Penguche Santo Dios Participó más Con la pelota En los pies Guillermo Ochoa Que él Querían a Jerry Benson No está para este nivel Jerry Benson Lo siento mucho Pero no está Para este nivel Ey señores Lo siento mucho Pero Jerry Benson No está para este nivel Yo no sé si ustedes Están de acuerdo conmigo O creen que yo estoy Orinando fuera de la mica Cuando entró Al terreno de juego El 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 Entró Más cagado Que un palo De gallina Cuando A las buenas Seis de la mañana Entró más cagado Que una gallina Cuando entran Un tacoacín Al gallinero O cuando el tacoacín Está bajo del palo Y ellas saben Que él va a subir Por una de ellas Descontrolado Desconectado Un tipo Incapaz De hacer un maldito Movimiento Tanto para el frente Como para el costado Para intentar controlar La pelota Los centrales Estos no chocaban Entre ellos Porque Tampoco Pueden estarlo haciendo Ese nivel El muchacho Vega Debron García Le entraron Las veces Que México Quiso por el centro Les entró Hoy Porque México No aceleró Hoy Porque México No quiso No apostaron Meter 12 goles Por eso No le metieron Esa cantidad De goles A Honduras Es una pena Es lamentable Es vergonzoso El nivel Que está mostrando La selección La selección De Honduras A estos niveles Sin criterio Sin formación Sin clase Sin calidad Incapace De tirar Una Maldita Sin capacidad Para acelerar Con pelota Dominada E intentar Cruzar La zona La Alguna Alguna línea Del rival Incapaz Del fútbol Del fútbol Del fútbol alemán Pueden estarse Hasta cinco años Sin ganar campeonato Porque aparecen Otros equipos En Costa Rica Se descuida Esa prisa De pronto El Pérez Celedón Es campeón En El Salvador Han aparecido Campeones nuevos En Nicaragua Igual En Panamá Siempre hay Cuatro o cinco Campeones En Honduras Acá solamente Hay dos campeones Si no gana Motagua Gana Olimpia Entonces después Queda reflejado En una competencia De alto nivel Como en la Copa Oro En donde Nuestros futbolistas Son unos incapaces De primer nivel ¿Quién Se va a interesar Por un futbolista De Honduras Una vez que terminó El partido Contra México? ¿Cuál jugador Le va a llamar La atención A un escauteador Que hoy estuvo ahí Ninguno Señores Ninguno Santo Dios No puede ser No puede ser Hay que compartir La transmisión Señores Aproveche usted Para también Donarle Donar Donar Por favor Aquí tenemos Una llamada Nosotros ya voy a leer Un mensaje Señores Ya voy a leer Un mensaje Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mi estimado Dímelo Pues Solo hay Una opinión Que me gustaría Dar Con todo Respeto Como Periodista Y jugador Usted tiene Mucha razón Porque no tan solo De la leche de amara Detrás del micrófono Sino que también Usted fue Digno Y portador De esta camisa Y gracias a Dios Yo y joven Pero orgulloso De estos ojos Que lo quiero jugar A ustedes Y pues Es triste Y mi opinión Es pues Que ya nos Y va a agarrar De changoneta Nuestra camiseta Con casi nueve millones Nueve millones Y más De millones De habitantes Y escucha Más de alguno De todos Debe ser digno De portar De esa camiseta Pero A mi ver Ya demasiado lindo De acuerdo De acuerdo Con usted Mi pana Si porque O sea Yo lo hablo No por criticar Sino porque Estos dos Vieron Como cuando Usted Si no me recuerdo Ya mi hijo Le estuve viendo El partido De cuando Cuando fueron Los penales Contra Uruguay Creo que fue Incluso Hacía lugar A como se llama Saúl Martínez Que eran buenos Compañeros Como usted Y no solo Por quedar bien Ante sus ojos Sino que lo que Lo que es Es y ya Ya que ya Lo agarren De changoneta La camiseta Y es por dinero Que no le quieren Venir a golpear Pues Porque le van a pagar Pues no Ya no Mejor Hay muchas personas Que creo que Podrían ser mejores De portar La camiseta Porque Nuestra camiseta Tiene historia Y ya no No puede ser posible De que Se siga votando Más el prestigio De la selección Ok Gracias por El programa Mi pana Ok Entonces Aquí Hay otra Híjole Cómo está acá Cómo está acá Hay un problema Acá hay un problema Acá hay un problema Aló Dímelo Mi pana Mi pana Yo no sé Si es homosexual De Diego Vázquez ¿Qué le da Los directivos Que no le dicen Que no le dicen Nada Que es pura Correa Que hace esa gente Es un cabo Esto Mi pana Es una mentira Esto Yo no sé Si él ha jodido Se me quiere vivir Con los cuatro directivos O solo con uno O es que Los de Motavo Lo tienen a huevo Espero que Espero que lo saquen Lo más rápido posible Mi pana Aunque 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 va a ser Demasiado tarde Saludos Saludos Ok 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 Entonces señores Voy a leer unos mensajes Pero recuerden Siempre traten de donar Estrella Es Regla Es regla Donar estrellas Señores Hay que donar estrellas Señores Hay que donar estrellas Ok Dímelo mi pana Que fui a dejar 150 dólares En el estadio Mejor te lo hubiera donado Fíjate que si me lo donan Mi pana Yo era comprar Algunas camisas acá Y el programa Yo la hubiera rifado Y el programa Y el programa Hubiese crecido Mi pana Dejo si lo tengo bien claro Si hombre Faja Hijos de puta No vean Ni chigolita De mierda Sí pero Pero lo fuiste a ver Mi pana Ya no vuelvo a cometer error Ahí saludo Limbert Te mando salud Ahí Payo Y Sancamán Núñez Ok Gracias mi pana Gracias Gracias Aquí tenemos nosotros Otra llamada Buenas noches Limbert Dímelo No me loco Yo Este Solo te llamo Para mandarle un mensaje A Jorge Salomón Loco Que renuncie Ese viejo El cáncer Ahí loco Ese viejo Le está robando El billete Nada más Ok Gracias mi pana Gracias Gracias Ok Jorge Salomón Espero que haya escuchado Porque estos siempre Están pendientes El programa Buenas noches Limbert Limbert ¿Cómo estás? Macizo Cool Dímelo Pucha brother Qué cagada La que acaba de hacer esto ¿Cómo? Dí para nada México nunca le había pasado Tan fácil a Honduras Encima de la manera Que le hizo hoy Increíble Oíme ¿Vos le puedes hablar A Primi A ver qué opinión Tiene acerca de esto? No, no, no Primi no va a opinar Compa Maxime de Diego No más que Diego Odia a Primi Después que Primi Lo hizo futbolista Porque era un portero Que no había jugado Ni en el equipo De la madre Que lo parió Hoy Diego Odia a Primi Primi no va a opinar Sobre Diego Compa Y aún no No te da ahí Una opinión ¿Quién? No, 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 no Primi no va a perder el tiempo Hablando de la selección nacional Ok, gracias por llamar Aquí tenemos otra llamada Buenas noches Dímelo Dímelo, dímelo, Olimber Buenas noches Buenas noches, mi pana ¿Qué onda? ¿De dónde llamas? Estoy hablando de Austin Austin, Texas Simón, mi pana Dímelo ¿Se pasó en el puntaque? Mira, mira Nunca Nunca había visto Una selección tan mala Brother Y esas defensas centrales ¿De dónde sacaba El nuevo muchacho? ¿Limber? ¿Fuiste al estadio? No pude ir No pude ir Pero Pucha Estamos decepcionados Pero ahí vi El partido Con mi sobrino Con mi familia Y la verdad que Estamos bien decepcionados Triste Porque la forma En que perdimos Olimber La forma en que perdimos No es justa Esos muchachos No sacaron la garra No sacaron el orgullo No hubo dignidad Ahí No hubo nada Es increíble Que estamos pasando por esto Tenemos que cortar Cabezas Ahí ya De una Porque Esto tiene que mejorar Esto tiene que mejorar No tiene que empeorar De acuerdo De acuerdo Gracias por llamar Buenas noches Buenas noches Saludos Saludos a todos Voy a leer Un mensaje Acá Solo A Honduras Le meten goles Antes No No al minuto 1 Antes del minuto 1 Y ¿Qué es lo que Entrenan esos Despije Yo los juego Mejor que esas Marica Este fue el que Estaba peleando Contra el mexicano Gabriel Espinal Porque no llamaron A la cachita Porque es de potros ¿Cómo vamos a ganar Señores Rosales Santos Benguche Benzo Limber Benguche Es perro Para golear Ah Ahí se iba Olvida Criminal Correcto Ajá Pero pones A la Honduras Por eso Se se da Con goleada En los tiempos Rambo Eso no sería Ni van No De acuerdo con vos Ok Señores Nuestro fútbol Es mediocre Nicaragua Nos ha superado Limber Acá Solo Olimpia Es la base De la selección Lo que dijo Rambo Le acertó Dijo Que en el tiempo De la vie Es que es verdad Compá No juega Marcelo Santos No juega En esta época El Inver Eso que dice La realidad Si yo Lo he hablado Si me gusta Que sea objetivo Diga las cosas De frente Pero no diga Mucha mala palabra Solo tómelo Como consejo La Gilber Me dice acá Queremos Apagón Rambo Bueno señores Hay que compartir La transmisión Hay que mandar estrella Hay que mandar estrella Señores Hay que cortarle la cabeza Diego Limber Mandarle un saludo A Frank El Comelón Hasta la Seiva Que defiende A la Barbie No pueden seguir Defendiendo a la Barbie Señores Pero antes quiero recomendarle Que GC Sport Usted quiere vestir A su deportista Con la mejor ropa deportiva Quiere vestir A tu futbolista A tu basquetbolista A todos Aquellos que integran Tu equipo Y no tiene ropa deportiva No tiene uniforme GC Sport Es distribuidor Es distribuidor Exclusivo De la marca Gocas Esa misma marca Que viste A la Real Sociedad Y al Potro de Olancho Marca Gocas Ginacio Metal Gin Matriculate Entrénate En el Ginacio Metal Gin Estamos ubicados En la colonia Kennedy En la capital De Honduras Tegucigalpa Y Comayabuela Pollo Chepita El pollo más rico El pollo más sabroso Que usted podrá disfrutar En Honduras Usted lo encuentra Usted se lo come Usted lo saborea En Pollo Chepita Centro Recreativo Jafami Estamos ubicados En Comayagua Usted quiere pasar Momentos amenos Momento de felicidad Momento de tranquilidad Quiere un lugar Que tenga Piscina Bar Cancha de fútbol Restaurante En ese complejo Donde entrenaba Génesis El recién Ascendido A la primera división El Génesis Es en Centro Recreativo Jafami En Comayagua También Ok Aquí tenemos Espérate Aquí tenemos Aquí tenemos ¿A quién tenemos acá? Mira mi pana Aquí tenemos Una videollamada Por Whatsapp Mira mi pana Ahorita no puedo Ok No puedo estar Recibiendo videollamada Mi pana Porque yo estoy Trabajando acá Mi pana me dice Ok Entonces También Paraíso Bambú Tiene sus puertas Abiertas Para usted En la reserva natural De Puerto Cortés Si eres amante Pasar vacaciones En la montaña Paraíso Bambú Es el lugar idóneo A cinco minutos De Cieneguita A cinco minutos De Cieneguita Y también A cinco minutos De aguas termales Entonces señores Así está la cosa Así está la cosa ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Qué es lo que se viene ahora? Una selección Que perderá La oportunidad De jugar Una Copa América Por culpa De Javier Atala Y unos cuantos tipos Que andaban Bolo Cuando Conjunto con él Cuando decidió Poner a Diego Martín Vázquez Como seleccionador Por culpa De este Mediocre Diego Martín Vázquez Que se le metió A este federativo Que él es el idóneo Y por culpa De este técnico Mediocre Que no ha sabido Convocar jugadores Dejémonos de joder Copa Rodilio Castillo Nunca Nunca En este mundo Ha sido futbolista Para la selección nacional Es mejor Kilmar Peña Que Rubílio Castillo Es Es mejor Este señor Ya te voy a decir Quien es otro Es mejor Clay Binsuniga Que este man Todo mundo Es mejor Que Rubílio Castillo Porque Rubílio Castillo Es muy limitado Técnicamente Es extremadamente Limitado No puede parar Una maldita pelota Cuando encontrar Fútbolista Que no te pueden controlar Una maldita pelota Una bendita pelota En un partido De alto rendimiento Es uno menos Rubílio Castillo Santo Dios Rubílio Castillo Cuando yo lo veo Ponerse la camisa En la selección de Honduras Digo Diego Martín Vázquez Quien lo convoca Rubílio No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Señores El fútbol El fútbol El fútbol No puede seguir Siendo así Aló Buenas noches Buenas noches Mi pana Le llamamos De aquí De Atlanta Dímelo Mi pana Como viste La H Mi pana Como viste Rubílio Castillo Como viste A Benguche Como viste A Debron García Como viste A Marcelo Santos El fútbol Mi pana Lo revisaste Y siempre lo voy a profetizar Dicen las cosas Al chile Como son Mi pana Vea que yo no he fallado Mi pana Yo casi no fallo Mi pana Dime pana No te digo Que yo casi no fallo Acá en el programa Casi no fallo No Yo probablemente Que yo soy De los primeros Que te sigo Porque no es El único periodista Que habla las cosas Al desnudo Por eso el programa Se llama así Mi pana Pero ha mandado Estrellas Tienes que mandar Estrella El programa Mi pana Ya más de estrella Mi pana Siempre he mandado ¿Cuántas mandaste hoy? Mandé como dos fiestas Vaya pues mi pana Si Si Gracias mi pana Gracias Gracias mi pana No hay que Hay que mandar Ok 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 mi pana Entonces Ese es el problema Hoy viene Qatar Qatar te va a ganar Después viene Haití Haití vas a tener que Buscar la manera De ganarle Y Haití con empate Clasifica la siguiente fase Santo Dios Mira a ver Yo recuerdo una vez Cuando Richardson Smith Cometió un error En el Azteca Y Benjamín Galindo Le metió un golazo A Wilmer Clus Casi le queman la casa A Richardson Smith ¿Saben por qué? Porque Richardson Smith Era negro Esta selección de Honduras No va a clasificar La siguiente fase Quiero que vayan Quiero que vayan a esperar A Diego Vázquez En el aeropuerto Casi le queman la casa Con su familia adentro Hay que ver Que recibimiento Le dan ustedes A Diego Martín Vázquez No recuerdo yo Señores Escuchen No recuerdo yo Un partido En donde la selección De Honduras Había sido Un títere Ante México Un payasín Un niño En extrema pobreza Que todo mundo Quiere vacilarlo Todo mundo Quiere hacer Lo que quiera con él Minuto No 52 Segundo gol Minuto 4 Casi el segundo gol Minuto 6 Casi el tercer gol Te pasaron Por encima Por la derecha Por el centro Ojo señores Y escuchenme bien Lo que le voy a decir Escuchenme bien Esta selección De México La quiero ver Jugando contra Jamaica Es una selección De México Que no tiene formación Es muy inocente Para jugar Muy inocente Muy inocente Pero un equipo Inocente Con tres días De entrenamiento De parte Del entrenador Te pasó Por encima Te pasó Por encima Por derecha Por izquierda Por el centro Híjole 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 Se daba Se daba El gusto De pararse Sobre la pelota Porque Me enguché Nunca supo Que tenía que hacer Una vez que La selección De Honduras No tuviera El balón Nunca supo Albert 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 No evoluciona Señores Albert Para estas alturas De tu vida Ya debería De ser una solución Para la selección Nacional Y no lo eres Mi pana Mira Albert No lo eres No eres Una solución Tantas oportunidades Que te han dado Buenas noches Es tu tercera Eliminatoria Esta Buenas noches Buenas noches Mi pana ¿Cómo estamos? Cool Eso me alegra Mi pana Mi pana Qué decepcionante Esa selección Mi pana Yo no sé Qué Tienes Entrenador En la cabeza Imagínate Botarle Un año Futbolístico Por así decirlo A Clay Vinsúniga Y se lleva Esa trunca De Rubí Castillo O a Bengoche Por 3 o 4 Boles Que metió En la liga Cuando Clay Vinsúniga Volió En los dos Torneos Apertura Y clausura Es botarle Trabajo A un delantero Mi pana ¿Qué opinas De eso? Mi pana De acuerdo Con vos Mi pana De acuerdo Con vos Mi pana Mi pana De acuerdo Con vos Clay Tenía que estar En esta selección Clay Tenía que estar Ahí Clay Hizo mejor Torneo Que Jerry Benson Futbolísticamente Hablando Hizo mejor Torneo Que Rubí Futbolísticamente Hablando E hizo mejor Torneo Que Bengoche Futbolísticamente Hablando Por otra parte También Mi pana Imagínate Llevarse A estos dos Laterales No es porque No sea maratón Pero te aseguro Que es un muchachito Que anda en maratón Javier Arriaga Hubiera volado En esa banda Tal vez Él hubiera hecho más Pero estos entrenadores Nos disconfían Del muchachito este Tal vez por joven Pero talento Tiene de sobra Recordemos Cuando llevaron A Sabillón A Sabillón Por primera vez A la selección Quien le va Un peso Por Sabillón Y nunca Está en una selección Y cuando llega ahí Le cambia la cara Lateral Mirá mi pana Lo mejor Que puede pasarle Ahora al aficionado Del fútbol Hondureño Es estar pendiente Y monitorear A todos los equipos Que están peleando Por ascender Al fútbol De Honduras Como Hundupino Cerro Porteño Millonarios No Mercenario Como este equipo Como este equipo Monitorarlo En su página Compa Y mirar los partidos Que buenos partidos Están jugando En la regional Mi pana Así es Mi pana Se miró mejor El partido de ayer Entre Jutical Pai Génesis Yo te hablo de aquí De New Jersey De New Jersey Y Union City Se miró Me dio mejor gusto Ver ese partido De la final de ayer De ascenso Entre Jutical Pai Génesis Y este partido De la selección Por dos partes Se miró mejor Que México Y mejor que Honduras Se miró mejor partido Un partido más vistoso Más entretenido Mi pana Has donado estrella Mi pana El programa Así es Mi pana Nunca nos perdemos No Has donado estrella Has donado estrella Claro Claro Siempre mi pana Vaya por mi pana Gracias por llamar mi pana Y gracias por las estrellas Donadas Mira de aquí me dice Ya Y si Y ya no fuera inocente Señores En la selección De México Que le ganó a Honduras Es una selección Inocente Futbolísticamente hablando Yo no sé Yo no sé si usted Me quiere entender A qué me refiero Inocente Pero es una selección Es una selección Que carece De las mejores decisiones No está llena de confianza Esta selección Pero una selección Que emocionalmente No estaba bien Se metió cuatro goles Imagínate si esta selección La hubiéramos Arrado Estuviera Haber enfrentado Honduras Este Full Mickey Se mete Sesenta mil goles Buenas noches Buenas noches Pana Que excepción Dejas de la selección Pana Está triste mi pana Si hombre Estuvo mejor El partido De ayer Del Del Juticalpa Con el Con el Comayagua Si Si Contra Genesis Si hombre Estuvo mejor Ese Diego Y cuando será Que lo van a sacar Ese Diego Tiene que irse Mañana Compa Mañana Que vaya Ese mediocre No Ese Diego La está cagando Ya hombre Es tiempo Que ya esté Fuera De la selección Hombre No pero 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 al final Mi pana Recordá Que la vez pasada Decía que Diego Era el hombre No Diego Nunca estaba A las alturas Para ir A la selección De acuerdo con vos De acuerdo con vos Si Feliz noche pana Hasta acá Te tienes Y le hablo Ok gracias Mi pana Gracias Mi pana Gracias Mi pana Gracias Señores El pollo más rico El pollo más sabroso Que usted encontrará En Tegucigalpa Y en Comayaguela Es pollo Chepita Centro Recreativo Jafabi Visítanos en Comayagua Paraíso Bambú Reserva Tucupo En Paraíso Bambú En Puerto Cortés En la montaña Reserva natural A cinco minutos De aguas termales Vista a tu deportista Con la mejor ropa Con la mejor ropa Con la mejor marca Marca Gocas Esa misma marca Que viste A la Real Sociedad De Tocoa Y Apotos De Olancho Ginacio Metal Gym Entrénate En el Ginacio Metal Gym Señores Que Dios Agarre Confesado A estos futbolistas Mediocre A estos directivos Mediocre A este técnico Mediocre Y a usted Como aficionado Que fomenta La mediocridad No exigen Ahí van a ir A ver a Honduras Déjenlo jugar Solo contra Qatar No pierdan El tiempo Los federativos Se han reído De ustedes Los federativos A la afición Lo has tratado Como una mierda ¿Saben por qué? Porque ustedes Siempre han sido Manipulados Ustedes son capaces De comprar Un boleto Que cuesta Que tiene un precio Normal En 20 dólares Y los federativos Hacen su boletería Y después Se lo venden A ustedes Por 120 dólares Los federativos No los Respetan ustedes Porque ustedes No han hecho méritos No han gritado A los cuatro vientos Respecto a los federativos Si los federativos Los respetaran ustedes Si ustedes Como aficionados Se hicieran respetar Entonces los federativos Tendrían respeto Sobre ustedes No hubiesen contratado Nunca A Fabián Coito Tampoco hubiesen Contratado nunca A Diego Vázquez No estuvieran pensando No tuvieran la idea De poner a 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 No Tienen la imaginación De lo que Es Un poco De respeto Para la afición Entonces Ustedes Siempre van a estar Conforme Con los federativos Con las decisiones Mediocres Vagas Que toman Porque ustedes Siempre van a ir Al estadio porque ustedes siempre van a comprar la camisa de la selección porque ustedes siempre van a comprar los boletos porque ustedes siempre se van a ir a embriagar los estadios y van a creer que la selección es lo mejor que el técnico más mediocre del mundo que tiene la H, que es Diego Martín Vázquez es el hombre idóneo por eso los federativos nombran estos tipos incapaces estos tipos que no van a dirigir nunca más una selección que no haya sido la de Honduras porque de pronto unos federativos tomaron la decisión sin pensar, sin pensar en las emociones que pueden llegar a tener los aficionados que son ustedes háganse respetar, háganse querer, protesten, pónganse de acuerdo pónganse de acuerdo, utilicen un lenguaje masivo entre ustedes no vamos a asistir al partido contra Qatar mientras Diego Martín Vázquez sea el técnico de la selección nacional da sí, se acabó y cuando vengan a Honduras cuando vengan a Honduras a la selección la misma dosis le aplica no asistiremos a la selección, a los partidos de la selección mientras iban pensando que Pedro Troleo es el idóneo señores, no hay que ser tonto no hay que ser maje cuando la selección de Honduras clasificó al mundial después de 28 años la dirigía Reinaldo Rueda un tipo que conocía el camino de la eliminatoria después de haber dirigido la selección de Colombia que estuvo a punto de meterlo a la repesca y los colombianos cometieron un error en separarlo Honduras lo agarró después de Reinaldo Rueda traeron a Suárez Suárez ya conocía el camino ya había dirigido en dos mundiales clasificó al mundial después de Reinaldo, desde Suárez traeron a Jorge Luis Pinto lo que pasa que Jorge Luis Pinto fumaba mucha marihuana estaba desconectado Pinto y se peleó con los futbolistas y los futbolistas le terminaron haciéndole la cama le hicieron creer acá Pinto a los federativos y a los periodistas que a los futbolistas no les gustaba entrenar pero estuviste a punto jugaste una repesca fuiste a repechaje contra Australia después de Pinto después de estos tres técnicos que dos te clasificaron y uno estuvo a la puerta de una clasificación traíste esa coito ¿qué obtuviste con coito? fracaso inmenso después de coito traíste al bolillo Gómez demasiado tarde señores si hubiese traído al bolillo una vez en vez de coito te lo garantizo que con bolillos se hubiese jugado otra eliminatoria ok después del bolillo convocás a un gato sarnoso le da la selección a un gato sarnoso a Diego Martín Vázquez ey señores dirigir a la Olimpia salir campeón con Maratón salir campeón con Olimpia o con Motagua no es suficiente para dirigir la selección nacional no es suficiente para dirigir la selección nacional no es suficiente para dirigir la selección nacional pero como usted aficionado se conforman con poco o nada como usted aficionado le gusta que los federativos lo traten como excremento como usted a los aficionados le gusta que los federativos los traten como basura cuando yo estoy 100% seguro que la afición de Honduras de la selección de Honduras no son una basura sino que son unas personas que han colaborado para que esto cada día crezca ey pero exijan hombre si la afición es terminante exijan cuando yo le dije acá por varias veces lo que se venía con Diego ustedes me quisieron despotricar me insultaron se metieron con mi color se metieron con mi forma de pensar se metieron con mi forma de hacer periodismo y hoy voy ganando y yo no quisiera ganar yo no quisiera tener la razón señores a veces yo hablo muy seguro pero con en mi interior algo me dice Limber espero que no tenga la razón espero que las cosas no sucedan como la estas planteando espero que no se den pero al final como no se van a las cosas así los mismos entrenadores propician para que se den entonces yo quiero decirle a ustedes que el Brasilia FC de Riolindo pasó a la semifinal Brasilia FC de Riolindo camina con intenciones de clasificar a la segunda división una buena plaza un estadio que siempre está lleno hoy le ganó un gol por cero al club deportivo estrella de Roatán déjenme decirle que Brasilia está en la siguiente fase y yo me siento orgulloso de ponerme una camisa del Brasilia mañana me pondré la camisa de un dupino yo promociono los equipos de la liga mayor del fútbol de Honduras ojo y no les cobro ni un quinto por ponerme la camisa de ellos pero yo me las pongo así que señores que Dios que Dios los haga reconfesado con esta selección mediocre porque Qatar le va a dar para los chicles y Haití es un equipo bravo señores Haití es un equipo bravo ustedes lo vieron hoy todos esos jugadores dan pena ajena y lo que decir de Pinto son mentiras como me vas a decir vos que lo que digo de Pinto es mentira vos Andrés Molina como me vas a decir vos a mi se discutió con varios jugadores porque los gores tenían cuatro horas de estar entrenando y él quería que trabajaran dos más como me vas a decir que es mentira porque me vas a decir vos que lo que yo he dicho sobre Pinto es mentira quien te dijo eso que es mentira donde has visto vos que un futbolista profesional entrena cinco horas donde lo has visto vos es como que de pronto las personas que corren cuarenta y dos kilómetros entrenan seis horas no señores no señores la persona que corren cuarenta y dos kilómetros nunca entrenan cuarenta y dos kilómetros siempre te entrenan te hacen repeticiones te hacen diez mil te corren veintisiete kilómetros y ya pero ellos no están entrenando cincuenta ni cuarenta y dos kilómetros porque después van a llegar fatigados a la carrera ok concuerdo que un técnico de altura acostumbrado a jugar eliminatoria engañado con esa defensa nefasta ese equipo no sirve son turunca ey es un profeta Carlos Ferrari dijo que Honduras no gana pero ni naranjas porque nunca metió a Altamirano Altamirano no está para la selección loco pero él lo convocó esa no es selección me dice decime donde tengo que llamar a escribir para darle la yugular a esa gente de la federación solo para tras como el cangrejo juega esa selección esta puercada pues todos sabíamos que Diego no iba a llegar a nada ese zarandajo de técnico no sirve para nada ven tan rápido de engoche y así no lo llaman a la selección andas con la del Brasilia me decime mi pana Javier Javier Celaya Javier acá estoy con la camisa del Brasilia mi pana ya no leí la selección mejor di di de qué equipo es esa camisa esta camisa del Brasilia compa de la liga mayor de de Río Lindo es una hermosa vergüenza de ojos troncos ok Paolo Sarmiento gracias por la estrella Carlos Munguía gracias por las estrellas Gilberto Yerl para Pefenafu ok señores siempre compartan la transmisión siempre manden estrellas señores y también este siempre será importante las donaciones de estrellas que usted hace señores se acabó el programa buenas noches nos chequeamos mañana nos chequeamos mañana y dejen de estarse fastidiando no se enojen no se enojen por la selección nacional yo desde mi inicio le dije que solo iban a dar las nalgas allá solo iban a dar las gambas con Diego Martín Vázquez ese tipo que tiene trasero postizo sabía usted que Diego se puso nalga postiza esa nalga Diego se la puso porque un novio de él le dijo te quiero te quiero con más nalga postiza entonces esa nalga postiza siempre le dije que era un mediocre de primera un afeminado de primera un transero un tipo que cobra para convocar a los futbolistas a la selección y un tipo que cobra por traer un futbolista extranjero a los equipos que él dirige buena noche como mañana buena noche buena noche